El viernes 13 de mayo, la imagen de nuestro santo patrono San Nicolás de Bari y miembros de nuestra comunidad, acompañamos la fiesta patronal de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. En procesión se recorrieron las calles del barrio y luego se celebró la Santa Misa. Nuestra Señora de Fátima